En el mundo de la tecnología, hay una empresa que brilla con luz propia y ha dejado una huella imborrable en la historia de los semiconductores, Intel Corporation. Desde su fundación en 1968, Intel ha sido una fuerza impulsora detrás de las innovaciones que han dado forma a nuestra era digital. Imagina un mundo sin los poderosos procesadores de Intel. Sería como un telón de fondo en blanco, privado de la potencia informática que ha revolucionado nuestras vidas. Desde el legendario lanzamiento del primer microprocesador comercialmente exitoso en 1971 hasta los avances más recientes en inteligencia artificial y conectividad, Enchao ha sido una fuente inagotable de progreso tecnológico. A lo largo de los años, ha desafiado los límites de la miniaturización, permitiendo que los dispositivos sean más potentes, eficientes y portátiles. Sus procesadores han impulsado los avances en la informática, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y mucho más, transformando industrias y abriendo nuevas posibilidades en cada esquina del mundo. Pero el éxito no se limita a sus productos innovadores. La empresa ha forjado relaciones estratégicas con socios globales y ha invertido en investigación y desarrollo para seguir siendo un líder indiscutible en el competitivo mercado de los semiconductores. Intel Corporation, comúnmente conocida como Intel, es una empresa estadounidense líder en la fabricación de procesadores y chips semiconductores. Sus procesadores son ampliamente utilizados en una variedad de dispositivos, desde computadoras personales y laptops hasta servidores y dispositivos móviles. Ha invertido considerablemente en investigación y desarrollo para impulsar la innovación y el avance tecnológico. Han establecido laboratorios de investigación en todo el mundo y colaboran con instituciones académicas para fomentar el progreso en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica y conectividad. La empresa también ha desarrollado tecnologías avanzadas de fabricación de chips y ha liderado la miniaturización de transistores, aumentando la densidad de integración y mejorando el rendimiento de sus procesadores. En el mercado de procesadores, ha enfrentado una fuerte competencia, especialmente por parte de empresas como AMD. Sin embargo, siguen siendo un actor dominante y líder en la industria. Entao ha buscado diversificarse en áreas como el Internet de las Cosas, IoT, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y la conectividad 5G, para adaptarse a los cambios y oportunidades en la industria tecnológica. El impacto de Entao en la industria ha sido significativo. Sus avances en la fabricación de chips y el rendimiento de los procesadores han impulsado el desarrollo de aplicaciones más potentes y eficientes en diversas industrias. Es importante tener en cuenta que la industria de semiconductores es altamente dinámica y está sujeta a cambios rápidos. Por lo tanto, es recomendable mantenerse actualizado con las últimas noticias y avances en Entao para obtener información más actualizada. En conclusión, ha dejado una marca indeleble en la historia de la tecnología y los semiconductores. A lo largo de su trayectoria, han sido líderes en innovación, impulsando el desarrollo de procesadores más potentes, eficientes y versátiles que han transformado la informática y han llevado a nuevas fronteras tecnológicas. El legado de Entao se extiende más allá de los productos que fabrican. Han impulsado la evolución de la tecnología, creando herramientas que han potenciado a individuos, empresas e industrias en todo el mundo. Su impacto en la sociedad es innegable y ha dejado una huella duradera en el camino hacia un futuro más avanzado y conectado. A medida que continúa avanzando, es emocionante pensar en las nuevas fronteras que explorarán y los avances tecnológicos que traerán consigo. Sin duda, seguirán desempeñando un papel central en el panorama tecnológico, guiando el camino hacia la próxima era de la innovación. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.